Qatar jugó con una línea de cinco defensas, con tres volantes y con dos delanteros. Sistema donde los carrileros son claves porque son quienes tienen que dar siempre amplitud y profundidad y tienen que dar la superioridad ofensiva para constantemente abastecer a estos dos puntas a través de centros. Asimismo, estos dos carrileros tienen que luego sumarse a la línea defensiva para poder armar una línea de cinco. Creo que Ecuador los contrarrestó muy bien cuando no tenía la pelota y supo aprovechar por momentos también cuando tuvo la pelota haciendo superioridad, sobre todo aprovechando estos espacios. Ecuador arrancó con una línea de cuatro como es tradicional, con Preciado, Torres, Incapié y Pervis, Jackson Méndez ante la ausencia por lesión de Carlos Gueso, Moisés Caicedo, Romario, Plata y el doble punta, Ener con Estrada. Cuando Ecuador tenía la pelota arrancaban en un dos versus dos, para eso lo que buscó acertadamente el profe Alfaro es meterle aquí a Jackson Méndez. Entonces tenían un tres para dos, aquí lo que buscaban es los laterales, agarraban un poco más de altura, los centrales se abrían más, ¿para qué? Para que esta distancia, si de aquí a acá, les quede más amplia a estos dos delanteros. Entonces aquí circulaban la pelota, ellos intentaban venir a presionar y en esta circulación ya empezaban a generar ventajas. Lo mismo pasaba con estos tres, habían tres volantes catarís que tenían que cubrir todo el ancho de la cancha. Entonces en esas circulaciones, Ecuador lo que buscaba era llevar la pelota a banda y poder atacarle al carrilero en ese dos para uno. Moisés Caicedo normalmente estaba en el eje, le veíamos a Romario por veces que caía adentro, al igual que Plata, y ahí alternaban los dos puntos. A veces venía Eigner a la banda y Estrada estaba dentro, en medio de los tres centrales y a veces intercambiaban posiciones. Ustedes pudieron ver en la cuadra del penal que vino acá más retrasado Estrada, recibió una pelota de Méndez y después desde aquí Eigner pudo picar en medio de los tres. Entonces, es decir, estos dos puntas no estaban estáticos aquí esperando, sino que alternaban pasillos y alternaban también alturas. Ahora vamos a pasar cómo Ecuador se desenvolvió en la fase defensiva. Ponemos otra vez la línea de cuatro, los dos volantes, los dos extremos y los dos puntas. Primera superioridad de Qatar, este tres para dos, ¿cómo lo buscaba corregir Ecuador? Era con esto. Cuando había este pase, y había este pase con el stopper y no llegaba ninguno de los dos delanteros, constantemente el que saltaba era el extremo. Aquí ajustaban los dos volantes centrales. Con el carrilero, muchas veces cuando el carrilero agarraba altura de Qatar y daban este pase, el que saltaba era el lateral. Por momentos quedaba este intervalo grande entre central y lateral, que lo corrigió muy bien muchas veces acá viniendo Moisés Caicedo y muchas veces también Jackson Méndez que cubrían este espacio. Creo que Ecuador controló muy bien. Podemos contabilizar tan solo un ataque peligroso de Qatar en todo el partido. Dentro de esa disposición que Ecuador buscaba presionar alto, por momentos alternó presionar acá arriba y otras veces en medio campo, logró Méndez, Jackson Méndez, interceptar un balón acá, un balón que iba filtrado. Después de eso, de previo a un pase y una devolución, logró conectar acá, que es lo que mencionamos anteriormente, que Estrada y Einer lograban alternar alturas. Descendió sobre este espacio. Hubo un buen pase filtrado de Méndez y aquí logró filtrar de muy buena manera Estrada para Einer Valencia. Sí, picó en medio del stopper y del libero, cayó perfectamente, se fue versus del arquero y ahí fue la jugada del primer penal. Luego hay que mencionar, Einer siempre está en los momentos más difíciles, es nuestro goleador en mundiales, los últimos cinco goles de Einer. Jugador clave, jugador de partidos importantes. La jugada del segundo gol. Robo acá, viene Estrada, hace una presión por detrás al volante central de ellos, logra recuperar acá también Moisés Caicedo, logra recuperar, se va en una transición rápida, la jugada un poquito aquí viene, se ensucia, cae a banda, una vez que cae a banda, este carrilero que estaba alto de Qatar, logra volver. Ecuador, dentro de los méritos de la jugada, es que logra meter a sus dos puntas, a Romario acá también, a Romario alcanza a meter aquí y ahí es donde viene el pase atrás y de primera, Preciado tira el centro aquí. Como virtud, un excelente timing de Einer, que logra estar primero en offside, pero luego volverse a meter en la línea para poder meter ese gol al segundo palo, pero Qatar, el defensa qatarí, el stopper por derecha, simplemente referenció la pelota y no al hombre. Entonces ahí, cuando un defensa está marcando un centro lateral, tiene que mirar a la pelota, pero tomar al hombre. Entonces acá sin duda no tomó al hombre, Einer llegó absolutamente solo y aquí es donde pudo cabecear y todos nosotros festejar el segundo gol. Sin duda, la jugada más polémica del partido fue el gol anulado a Einer Valencia. Un tiro libre frontal en esta zona. Lo que hacía Qatar es una marca zonal, es decir, no marco al hombre, sino que protejo mi zona. Dentro de esa zona, Ecuador ubicaba a tres jugadores por zona. Qatar hacía lo mismo, tres jugadores en cada lado. Einer Valencia, que partía ligeramente en offside, que eso lo hacía a propósito para tratar de que cuando la pelota vaya sobre esta zona y el cabecé, él estar totalmente habilitado. Ahí se puede ver cómo está la línea de Qatar, todos en línea, buscando dejar en offside al jugador ecuatoriano. El balón parte, parte acá a esta zona del segundo palo, sale el arquero Qatarí junto con el defensor, entre los dos se chocan y ahí es el momento, que para mí no participa de la jugada y es una jugada bastante polémica, que cuando cabecea y se chocan estos dos, dicen que hay offside de estrada, que hay un pequeño offside. Después de eso, la jugada, hay varios rebotes, después viene una tijera para Einer Valencia, que estaba aquí, que justamente era la posición muy difícil de marcar, y es el gol de cabeza. Una jugada bastante polémica, bastante dudosa. La regla dice que tiene que estar dentro del último y del penúltimo jugador. Entonces, en este caso, había un pequeño adelantamiento, pero para mí no participa mayormente en la jugada el rato que estos dos se chocan. Jugada muy difícil, jugada de bar, y creo que a mi criterio en las jugadas, cuando estás enfrentándote al local, al organizador, siempre van a favorecer ligeramente al local. Lo bueno, que Ecuador, a pesar de esto, se logró reponer muy bien y creo que manejó muy bien el momento del partido, porque es difícil cuando te anulan un gol y tú tener que reponerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!